Story time de cuando casi me iba pa' allá pa' con Diosito, pa' con Chuyito. Me gustaría decir que esta historia es de una seguidora, pero no, hermana, es mía. Claro que sí, como de que no. Bueno, resulta que un día fui a cenar con mi abuelita, ¿no? Entonces ya ese día me fui a mi casa, todo el rollo, iba en mi carro, escuchando música, muy a gusto. Y en eso me topo con un semáforo y estaba en rojo. Y adelante de mí había una camioneta, una jipeta, muy acá, muy grandota, muy acá. Ya saben como cuáles eran esas grandotas, blancas, polarizadas. Entonces se puso en verde y yo, pues no soy de esas locas de, ¡Ah, ya dale, señora! Si usted está viendo este video, si se pone en verde, no manche, no empiece a pitar, pérese. Pero yo vi que el día de adelante sí se tardó en darle, entonces dije, bueno, a lo mejor está distraído o algo. Entonces yo lo que hice fue hacerle así el claxon, al claxon de mi carro, así, tip, tip. No como loca, güey, o sea, te lo juro, te lo juro que nomás fue así, tip, güey, dale. Antes de continuar con este chisme, te recuerdo que tengo un canal de YouTube donde subo videos tres veces a la semana. Así que ve a suscribirte, te lo dejo por aquí. Bueno, total, este, les digo, le hice así como para decirle, güey, se puso en verde, ya tienes un rato, ¿verdad? El semáforo, pues ya se va a cambiar otra vez a rojo, dale. Hermana, pues no le hubiera avisado, porque el hombre, no hombre, se puso. Empezó a echarme toda la tierra con las llantas de atrás a mi carro y dije, ¿qué pedo con este güey? Entonces dimos vuelta los dos a la derecha y él se pone en mi carril y me empieza a cerrar el camino y me empieza a gritar de madres, de cosas. Y yo, güey, qué pedo, relájate, lo más te dije que ya se había puesto en verde. Y el tipo, no sabes con quién te acabas de meter. Y yo, ¿no? Y yo, güey, qué pedo, ¿no? Entonces el carro me lo empezó a aventar y aventar. Bueno, la camioneta me lo empezó a aventar así y se me empezaba a meter. Toda la gente que pasaba en carros, o sea, nomás se nos quedaban viendo así como y pasaban. Hasta se frenaban para ver. Entonces, o sea, les digo que la gente hasta se frenaba para ver el chisme, pero no, pues nadie hacía nada, ¿verdad? Entonces el güey en su hermana me sacó una... No puedo decirlo porque luego me lo quitan, pero aquí. Bueno, una pistola, chicos, güey. Me sacó una pistola, güey, y yo, ¿qué pedo este güey ya lo va a mandar pa' con Dios? Y yo escuchaba a una chava, una voz de mujer, que le decía, ya déjala, ya déjala. Yo estaba, de verdad, estaba muy asustada. El tipo no me dejaba avanzar. Se me cerraba y me decía, no sabes con quién te acabas de meter, que no sabes quién soy yo, no sé qué. O sea, era un güey de esos típicos barbones con su bolsita acá de piedritas y ese rollo. Una gorra y lentes negros a las 10 de la noche, güey. Y yo así como, o sea, yo le decía, cálmate, güey. O sea, nomás te dije que se había puesto en verde. Sí, sí, pero tú no sabes con quién te acabas de meter. O sea, el güey todo el tiempo me decía, tú no sabes. Yo, pues, no sé y no quiero saber, carnal. Ya dale y déjame pasar. No me dejaba pasar. Entonces yo me empecé a asustar y en ese momento le marqué a mi mamá. Entonces yo fui así como que, qué pedo. Le dije, más, es que un tipo me está siguiendo, trae pistola y ya sí. O sea, y las placas son tal. Pues por si algo me pasaba, hermana mínimo, mi mamá ya tenía el conocimiento de quién había sido, ¿no? O bueno, por lo menos el carro. Entonces en donde íbamos era de dos carriles. Y el güey les digo, se iba a mi carril y en esos dos carriles se fue a convertir en un carril. Entonces yo dije, ya si este vato no me deja pasar, me va a chocar por completo el carro y me va a hacer algo. O sea, yo dije, ya, aquí valí, aquí no la cuento. Casi se quedaban sin a mí. Y bueno, esto fue ya hace mucho tiempo, pero igual no iba a renacer a mí. Y en eso llega otro semáforo y dije, no manches. Y como venían muchos carros, pues no me lo podía pasar. Entonces se pone a un lado con la pistola y me dice, para la otra, fíjate con quién te metes, carnala. Entonces yo nomás volteé y le dije, que Dios te bendiga, amigo. Y se fue. Y esa noche lloré como tres horas del susto. Sí, o sea, como que de verdad la adrenalina en ese momento no me dejaba ni llorar ni nada. Pero ya cuando llegué a mi casa, empecé a llorar horrible. Le marqué a mi mamá y le dije, ma, es que no manches este tipo. Es que nomás le dije así pipi y ya. O sea, hermana, un pip me iba a cambiar la vida. Entonces les voy a dejar una moraleja. No piten. Como desquiciados. Ni como no desquiciados, porque ya vieron. Y la realidad, lo que me dijo él, no sabes con quién te metes. O sea, no es que me importe con quién te metes, pero realmente hay mucha gente muy loca en la calle. Y no sabes con qué clase de personas te vas a encontrar. Entonces ten mucho cuidado cuando vayas manejando, porque no sabes quién puede estar adelante de ti. Y no se trata de quién. O sea, quién. Sino qué te puedo hacer. ¿Me entiendes? Yo no tenía escapatoria. O sea, yo no me podía ir a otro carril, porque el otro carril ya era sentido contrario. Entonces ni de pedo podía cambiarme. No me le podía escapar. Y además, en ese momento, pues no piensas en nada, güey. Tú nomás aceleras, aceleras, aceleras. Pero pues, ¿cuándo le iba a ganar a esa camioneta? Pues jamás. ¿Cuándo le iba a ganar a esa camioneta? ¿Cuándo le iba a ganar a esa camioneta?